Ahora sí. Por lo tanto, amigos… No sé si esta es la mejor manera de enseñar una skin. A lo mejor es un poco cutre. Bueno, yo os la enseño así. Por lo tanto, amigos, mi skin está basada en el outfit de la velada. Como veis, fui con la americana azul, la camiseta blanca, los pantalones beige y las gafas de Bizarrap, ¿vale? Aquí tengo diferentes skins. Esta es la de… Bueno, esta… Me la puedo poner también. Esta es la de la cena de Messi. Que ahora me está actualizando el aspecto.